Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a Canal 72 Noticias, hoy lunes 3 de abril, ya inicio de mes, inicio de semana espero que tengan un mes lleno de bendiciones y bueno pues empezamos Canal 72 Noticias, fíjese que Leo Zuckerman hace tremendo ridículo a nivel nacional y furioso pide que bajen un video, que espero que no me censuren y se lo voy a presentar le voy a presentar como lloró Edmundo Jacobo Molina el ex secretario técnico del INE, lloró como Magdalena aquí se lo voy a presentar, y panistas, ¿qué cree usted? le inventan, le inventan nuevamente pues una como se le dice, una fake news al presidente López Obrador todo este fin de semana lo estuvieron atacando tanto a la consejera presidenta del INE, Guadalupe la nueva consejera y bueno pues ya se desmintió totalmente, le traigo aquí documentado como se desmintió vamos a empezar Canal 72 Noticias, muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches, bienvenidos Miren usted, pues vamos a empezar rápidamente le voy a documentar a usted, usted sabe que estos barbajanes de derecha pues acaba de tomar posesión ni más ni menos la nueva pues ministra presidenta en el INE, fue por inoculación y bueno fue Santiago Krill paradójicamente quien sacó su nombre quien sacó su nombre para pues que tomara posesión bueno para que fuera nombrada más que tomar posesión no va usted a creer lo que le empezaron a inventar al presidente López Obrador y se lo voy a documentar aquí vea usted lo que comenta pues ni más ni menos este tuitero el Guille Vidal uno de los tuiteros pues que siempre están apoyando al presidente López Obrador como un servidor, como muchos que pues queremos un cambio en México y dice el Guille Vidal así funciona la desinformación facha o sea de los derechangos la racista Luna Gil esta es una tuitera de ultraderecha que siempre ataca al presidente y pues como vamos a demostrar en este momento pues difunde noticias falsas comenta el Guille Vidal así es como función de la desinformación facha uno, la racista Luna Gil publica información falsa dos, los medios como Reforma y López Dóriga lo difunden como un hecho obviamente sin haber hecho ninguna investigación antes de tres, las redes sociales los exhiben haga de cuenta que le estuvieron dando vuelo a la hilacha desde el viernes, sábado y domingo bueno cuatro, en lugar de aceptar el error y disculparse ¿qué cree usted? culpan a Google ahorita le voy a explicar por qué y dice cada día caen más bajos estos barbajanes por eso yo le pido que se suscriba a Canal 72 Noticias ¿por qué? porque en Canal 72 Noticias nosotros le desmenuzamos todas las noticias falsas principalmente le damos los avances del presidente López Obrador pero también desmentimos todo lo que estos barbajanes inventan para que la gente obviamente desconfíe del presidente y le tenga mala fe al presidente entonces esta es una labor muy importante es una labor la verdad que no nos vamos a cansar de hacer porque realmente afectan mucho al movimiento de la 4T mire usted lo que publicó el periódico Reforma en sus ocho columnas ellos decían por ejemplo que ni más ni menos el presidente López Obrador conocía conocía a la consejera presidenta recién electa Guadalupe Tadei Guadalupe Tadei y bueno mire a ocho columnas empezaron a difundir esta fotografía y le ponen y si la conocía como dice el Guille Vidal inventan una noticia y luego la empiezan a difundir vea usted al barbaján de López Dóriga y haciendo lo propio o sea el barbaján de López Dóriga no tiene ética como ya lo hemos dicho y mire usted comenta se le chispó esto porque la tuitera Luna Hill comentó yo no conozco a la señora Tadei ni sé quién es pero seguramente es una persona honesta y nada corrupta Andrés Manuel López Obrador 31 de marzo del 2023 esto a colación porque el presidente comentó eso en la mañanera esta foto la sacó esta mujer Luna Luna Bell se llama Luna Hill perdone usted del Google López Dóriga la retuitea y el Reforma la toma como un hecho como ya le estoy documentando bueno vea usted tuvo que salir ni más ni menos Jorge Tadei que es hermano de la presidenta Guadalupe Tadei y dice en la foto aparece Irene mi esposa ojalá haga la corrección Luna pues no es bueno decir mentiras gracias y qué cree usted que comentó esta barbajana de Luna Hill vea usted esa Google a quien usted debe reclamar no a mi linda noche cínica la señora Luna Hill o sea ella lo difunde porque la foto únicamente aparece sin ningún texto pero ella la difunde y obviamente pues el barbaján de López Dóriga y el Reforma la hacen propia bueno vea usted lo que comentó Jorge Armando Rocha esto es así como que una recopilación de todo lo que pues lo que comentábamos no porque es importante desenmascarar todo esto Jorge Armando Rocha dice Jorge Tadei delegado del Bienestar en Sonora aclara que una de las mujeres que aparece en la fotografía con AMLO es su esposa Irene y no Guadalupe Tadei su hermana la nueva presidenta del INE la fotografía fue publicada por una usuaria de Twitter Luna Hill que ya la estoy documentando y replicada por medios como Reforma después de que el presidente dijera que no la conocen una raya más al tigre bueno como Reforma y como López Dóriga ya lo estamos documentando así así es como pues inician este toda esta desinformación para que usted crea que el presidente es un mentiroso y para empezar a denostar a la nueva presidenta del INE que si efectivamente su hermano está en el en el en la Secretaría del Bienestar pero eso no tiene nada que ver obviamente fue una elección limpia fue una elección democrática la elección de la consejera Guadalupe Tadei pero mire usted conoce al saco de pus Lorenzo perdón Javier Lozano ese de Lorenzo Córdoba es otro saco de pus pero este es el original saco de pus Javier Lozano hasta este desgraciado le entró a la quemazón vea usted nada más lo que comenta este mono que no tiene pues escrúpulos no tiene ética ya lo conocemos le presenté un video en el cual maldice al presidente muchísimas veces vea lo que comenta Javier Lozano por favor suscríbase a canal 72 noticias dele me gusta para llegar a mucha más gente que todos se enteren cómo es que inventan las noticias y dice Javier Lozano no la conozco eh conozco a su familia eso sí con ustedes el gran farsante autor de la máxima no mentir no robar no traicionar mentiroso ladrón y traidor y dice que ese es el presidente López Obrador y difunde la fotografía que Luna Gil y que Reforma pues hicieron girar por todas las redes sociales y obviamente pues ya se desmintió que el mismo hermano de la presidenta Guadalupe Tadei pues lo desmintió el hermano Jorge Tadei fue quien lo desmintió y obviamente pues tuvieron que pues como siempre eh hacerse mensos ni siquiera una disculpa pública en estos desgraciados mire usted conoce usted a esa persona es el barbaján de Lorenzo Córdoba este desgraciado de Lorenzo Córdoba porque no hay otro calificativo para él mire como fue que lloró el día el día viernes que pues ya fue su último día en el INE y comenta la Catrina Norteña así lloró Edmundo Jacobo en su última sesión al ser corrido a patadas por la 4T del INE por corrupto y ratero vea usted cómo fue que en un mar de lágrimas como Magdalena este barbaján de Edmundo Jacobo Molina pues se fue llorando del INE esto es real no es nada inventado sabe usted por qué llora porque ya no va a dejar de recibir los millones y millones y millones de pesos que el INE que al INE pues obviamente lo sangraban esta burocracia dorada al igual que Ciro Murayama al igual que Lorenzo Córdoba al igual que otros consejeros que ya se largaron afortunadamente hoy lunes 3 de abril ya toman posesión la nueva presidenta Guadalupe Tadei y tres consejeros más así es como lloro este barbaján no cree que está llorando porque pierde su trabajo sino que pierde millones de pesos que se embolsaban todos los meses a costa de nosotros a costa del erario público le voy a presentar mire usted el Guille Vidal nos manda esta buena noticia como yo le comento hoy es lunes 3 de abril es importante que usted lo sepa porque le voy a explicar porque mire usted pues esta excelente noticia que nos brinda pues ni más ni menos el gobierno de México dice el Guille Vidal empezamos la semana y el mes de abril con buenos resultados sigamos avanzando hacia adelante y por la izquierda el dólar está a 17.99 17.99 pesos por dólar algo que no se había visto en muchísimas en muchísimos años aquí está la imagen le voy a presentar a continuación espero que YouTube no me lo censure y si usted no lo ve le voy a dar el contexto ahorita rápidamente el barbaján de Leo Zuckerman este chayotero que trabaja en Televisa junto con expertos financieros predijo que el presidente López Obrador iba a tener una devaluación entrando en su gobierno y que el dólar iba a estar en 27 pesos le voy a presentar el documento visual el audiovisual si usted no lo puede ver es porque me lo censuró YouTube espero yo que lo pueda ver y si no esto es lo que yo le quiero presentar como este barbaján de Leo Zuckerman está pidiendo a Televisa que baje en este video vamos a escuchar y espero que no lo censuren y si no pues seguimos aquí en el contexto vamos a escuchar que dijo este barbaján de Leo Zuckerman pidiendo que bajaran este video de las redes sociales vamos a escuchar el cambio es que haya tratado libre comercio y que no gane López Obrador y aquí no estoy haciendo yo una opinión de que es lo que le conviene al país y que gane López Obrador o no pero creo que los mercados les gustaría más la continuidad de la política económica que hemos tenido desde el año 82 a la fecha a un posible rompimiento con ese modelo digamos es correcto es correcto con un asterisco es hay una diferencia entre gane que gane López Obrador con un margen estrecho y no tenga control del congreso ok es decir el peor escenario ampliamente con mayoría amplia en el congreso y con capacidad para revertir reformas entonces déjame ponértelo así hay un escenario hay tratado libre comercio no gana López Obrador hay otro escenario no hay tratado libre comercio y gana López Obrador con una buena mayoría en el congreso te gustan estos dos escenarios entre cuánto y cuánto te gusta en el primer escenario o sea el primero no gana López Obrador y hay tratado estaríamos en alrededor de 18 17 50 o sea ya no hay mucho para abajo porque acuérdate que están las tasas de interés de Estados Unidos que van a pegar perfecto en el otro hasta cuánto se puede ir es decir no hay tratado gana López Obrador con un buen margen 25 27 dependiendo del mensaje que mande López Obrador también oye pero pues es que si es es un chorro o sea ya no hay tanto margen para ir para abajo pero si hay mucho margen para que de una devaluación pues yo tenía casi abrupta del peso mexicano si López Obrador gana con amplio margen y no hay tratado y no hay tratado y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo voy a dar marcha atrás en reforma energética evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera que a su vez significa menos recursos entrando a México y se puede ir ahí hasta 27 podrías 25 27 bueno pues ahí está no o sea ahora obviamente pues estos son no como estos son escenarios son escenarios quirúrgicos fríos no estamos haciendo aquí una evaluación un juicio simple y sencillamente cómo reaccionarían los mercados frente a estos dos escenarios quizá lo que sí estamos haciendo implícitamente es un llamado a asumir responsablemente algunas decisiones respecto al contexto general desde luego desde luego digo porque tampoco le convendría a López Obrador entrar con un escenario de una devaluación abrupta del peso dedicarse el primer año a estar de Hacienda a Banco de México y a Washington a nadie conviene comenzando por el gobierno de López Obrador si es que gana totalmente acuerdo esta es la realidad del peso en México hoy lunes 3 de abril 2023 17 pesos con 99 centavos ha llegado a estar a 17.89 hoy en día 17.99 ese es el ardor que tienen estos desgraciados con el presidente López Obrador que les da una y otra vez pues como dicen el toma para que el toma para que aprendan tengan para que aprendan por favor suscríbase a canal 72 noticias dele me gusta para que todo este contenido llegue a más gente por mi parte ha sido todo mi nombre es Mauricio Escamilla le agradezco mucho su atención que tenga un excelente mes bendecido mes y una excelente semana muchísimas gracias hasta un próximo vídeo muchísimas gracias 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 gracias